Soy Pedro Cabrera, en este momento soy alcalde de Valdepiélagos, un pueblo de 640 habitantes en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad Energética Local de Valdepiélagos primero tuvimos que dar muchas vueltas a buscar la forma jurídica de constituirla. Estamos por constituir una asociación, que era lo más fácil, lo más rápido, lo de gestión más sencilla, siendo uno de los socios el Ayuntamiento. El Ayuntamiento actúa como impulsor, como mediador, como catalizador de la Comunidad Energética. Pone a disposición de la Comunidad Energética las cinco instalaciones fotovoltaicas que ya tiene en edificios municipales, más las cubiertas de algunos edificios municipales en las que hemos pedido subvenciones para construir instalaciones más grandes. Aparte de eso, hay socios de la Comunidad Energética Local que tenemos instalaciones fotovoltaicas en nuestra casa. Con lo cual, el compartir a escala local los excedentes, en lugar de mandarlos a la comercializadora y que ya te retribuya un dinero que nunca va a ser tanto como podrías conseguir comercializándolo entre los miembros, con todo eso conseguimos estimular el uso compartido de la producción y de la distribución de energía a nivel local. Aparte del impacto medioambiental y de la reducción del precio de la factura que estamos consiguiendo, de hecho. Y luego, además, se tiene la posibilidad de que, al funcionar como comunidad energética local, vecinos que tienen un techo en su casa que no está bien orientado puedan beneficiarse de aquellos lugares de producción de energía fotovoltaica que sí disponen de este tipo de situación. Es decir, que de alguna forma hace posible, desde la colaboración colectiva, el que no tengas que girar tu casa para orientarla hacia la máxima insolación porque puedes aprovechar lo que otros están produciendo en tejados que ya venían siendo útiles desde siempre. Entonces, ahí hay una base que utilizamos, pero lo suyo y lo que buscamos y lo que hemos conseguido, de hecho, es que sea gente del pueblo, de toda la vida y vecinos nuevos los que se comprometan y se asocien a esta iniciativa. Los ayuntamientos, en relación a la energía, tienen un factor muy estimulante para desarrollar estas formas de generar y compartir el consumo y la distribución de energía, en nuestro caso fotovoltaica, tienen un papel fundamental como catalizador, como impulsor, como agente de confianza de cargo de los vecinos. No necesitamos construir grandes plantas fotovoltaicas independientemente de lo que sea su impacto medioambiental, sino que puede ser una cosa que para compensar las necesidades energéticas de una población relativamente pequeña, sea más que suficiente difuminándola en el territorio. Y con instalaciones pequeñas o medianas tienes más que suficiente para producir y consumir localmente lo que necesitas. Yo creo que eso es importante porque los beneficios de apostar por este tipo de iniciativas no pueden ser solamente beneficios económicos. Es muy importante generar proyectos donde el beneficio económico se una al beneficio social, al beneficio colectivo y al beneficio comunitario. Es decir, si no aprovechamos la posibilidad de una producción descentralizada de energía territorialmente sostenible, estamos perdiendo la mayor parte de los beneficios de este modelo tecnológico. Precisamente el problema de los pueblos pequeños o de la vida en la sociedad moderna consiste en el debilitamiento de todos los vínculos comunitarios, todos los vínculos vecinales. Soy Laura Feijó, coordinadora del área de autoconsumo y comunidades energéticas de COO Energía Ciudadana. El Ayuntamiento de Valdepiélagos tiene un compromiso muy importante con la transición energética. Ya en el 2018 hicieron varias instalaciones de autoconsumo fotovoltaico para sus instalaciones municipales y ahora están enmarcados en el impulso de una comunidad energética en el municipio. Lo ideal sería que participase todo el municipio. Es un municipio pequeño, unas 700 familias, y quieren que participe el ayuntamiento con una parte importante porque va a hacer la cubierta, las familias y los hogares de Valdepiélagos y también pequeñas empresas que hay allí. Lo que quieren realizar allí es una gran instalación de autoconsumo de 100 kilovatios sobre una cubierta de un polideportivo y compartir esa energía con todos los habitantes del pueblo, de forma que puedan traer la energía renovable al municipio y que además se puedan ahorrar algo en su factura de la luz. ECOELAP en esta comunidad energética está apoyando todo el diseño de la comunidad energética. Hemos hecho por un lado el diseño técnico de la instalación de autoconsumo colectivo de 100 kilovatios. Hemos estado apoyando la creación del grupo motor que ha impulsado la constitución de la comunidad energética. Hemos apoyado también en la elaboración de los estatutos y en la decisión de qué forma jurídica era la más apropiada para este concepto en concreto. Hemos hecho también algún material de comunicación para que pudieran difundir la idea entre todos los vecinos y las vecinas. Y hemos apoyado también para la solicitud de una subvención que estamos esperando que resuelvan. ECO porque estaba muy dentro de lo que es la filosofía, de un proyecto que es tecnológicamente viable y solamente, pero también consciente. Es decir, que se trata de una empresa social y que no se produce una acumulación de beneficios en bolsillos particulares y que revierte el conocimiento que se genera y la experiencia generada en nuevas actividades, en nuevos proyectos, nuevas instalaciones con ese componente social, colectivo y cooperativo. Eso hay que valorarlo. Tiene un plus que lo hace particularmente interesante cuando se actúa desde una institución pública, como es un municipio. ¡Gracias!